En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda a discreción. Antes de empezar, quiero agradecer a los nuevos miembros del canal, Kevin, Mayran Meneses, Ángel Raimundo Reyes y Carlos Munguía. Muchísimas gracias por unirse a los miembros del canal. También decirles que este video está patrocinado por World of Warchief, un juego totalmente gratuito para computadores, que cuenta con más de 44 millones de jugadores registrados. World of Warchief es un juego de shooters y estrategia que puedes jugarlo online y hacer que otros barcos enemigos hagan kaboom. También, literalmente, puedes explotar a tus enemigos. Tienes ametralladoras, misiles, cortinas de humos y muchísimas explosiones. Si te gusta explotar cosas, este juego te encantará. Y se mejora aún más, tienes aviones para bombardear a tus enemigos desde el aire y hacer que hagan kaboom de forma épica. También se hacen eventos y misiones para mejorar rápidamente. World of Warchief es un juego de guerra naval donde controla los increíbles barcos que existieron en las guerras mundiales. Son más de 400 barcos altamente detallados y realistas. El juego tiene efectos climáticos, personalización de navios de guerra, mejoras para barcos y, como dije antes, eventos y misiones nuevas frecuentemente. Existen diversas clases de barcos en el juego, como por ejemplo los destructores, los más rápidos y ágiles navios del juego. Acorazados, barcos más resistentes, aguantan varios ataques de enemigos. Cruceros, excelentes para realizar maniobras y escapar de torpeos como también artillería enemiga. Portaaviones, controla aviones para soltar bombas y lanzar torpeos sobre tus enemigos. Si buscas un juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia, este es tu juego ideal. Usa torpedos, ametralladoras antiaéreas, balas de penetración, cortinas de humos en alta mar para esconderse del enemigo o hacer un ataque sorpresa. Puedes destruir los motores del barco enemigo y prender al navio enemigo en llamas. También, como dije antes, puedes controlar aviones para realizar ataques aéreos. Entonces, ¿qué estás esperando? Voy a descargar el juego ahora mismo con el primer enlace en la descripción. Recuerda que con el código BOOM en tu registro podrás ganar 200 doblones, 2 millones y medio de créditos y 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, Navio ST Luis y Navio Premium Ending. Vayan y descarguen el juego banda para que vuelvan los patrocinadores al canal. Ahora sí sigamos con el video. Empezamos escuchando de una enfermedad llamada Gunther. Dicen que se cree que es el origen del mito del vampirismo. Ahora estamos con dos chicos que intentan entrar a una casa. Los chicos se llaman Alex y Tony. Entran a la casa y se ponen a revisar qué se pueden llevar, es decir, entraron a robar. Al parecer es una casa vieja y está abandonada. Mientras Tony se lleva algunas cosas, escucha una alarma detrás de una puerta. Este se acerca a la puerta. Luego... Solo escuchamos sus gritos. Alex va en chinga a ayudarlo. Vemos como a Tony le están cortando el cuello. Ahora mientras Alex alumbra con su linterna, ve algo acercarse. Ahora estamos con dos amigas, se llaman Tracy y Petra. Están hablando con sus amigos. A Tracy le gusta visitar lugares abandonados y tomarle fotos. Incluso ella tiene un pequeño álbum de lugares que ha visitado y le ha tomado fotos. Uno de los chicos le dice que conoce un par de casas abandonadas que pueden ir a visitar. El lugar queda en unas colinas a 30 minutos de donde están. Las chicas ya están camino a las colinas. Ahora estamos con un tipo. Este llega a la casa de una vieja. Empieza a sacarle sangre. Todo esto a cambio de dinero. Cuando termina de sacar la sangre, la señora le dice que le dé más dinero, pues ella sabe su secreto. Y si no le da más dinero, llamará a la policía. Ella lo amenaza. El tipo se enoja. Se le acerca. Y le da reverendo putazo. Agarra una cuerda y empieza a ahogarla hasta dejarla bien tiesa. Luego se va del lugar. Volvemos con las chicas. Ellas entran a una de las casas abandonadas. Un viejo las vio mientras estaban entrando. Las chicas se meten por la ventana de la casa. Cuando entran, el viejo le pone candado a la puerta principal. Estando adentro vemos todo desordenado y unos cuantos cuadros viejos. Las chicas se ponen a armar todo un set para tomarle fotos al lugar. Mientras Tracy toma las fotos, Petra se va a caminar por toda la casa. Mientras camina se tropieza con un alambre que contiene unas campanas. Lo mejor que se le ocurre a ella es moverlas para que suelen aún más. Ahora se pone a leer unas cosas. Mientras lee, escucha un ruido. Ahora siente que se le acerca algo. Voltea y ve una bestia o una cosa bastante rara. Ella grita y sale corriendo. Empieza a pedir ayuda mientras esa cosa la persigue. Tracy no la escucha porque ella tiene unos audífonos puestos. Esa cosa la alcanza y empieza a apuñalarla muchísimas veces. Procede a tirarla al piso y la remata. Tracy tenía sus audífonos puestos como dije antes y por eso no escuchó nada. Tracy por fin terminó de tomar las fotos. Empieza a buscar a su amiga y a llamarla, pero no obtiene respuestas por ningún lado. Empieza a buscarla. Mientras se acerca, escucha un sonido raro. Se asoma y ve como esa cosa arrastra a su amiga que está bien tiesa. También ve como la mete a un cuarto. Tracy sale en chinga de ahí. Llega a una ventana, pero está sellada. La bestia se está acercando a ella. Tracy llama a la policía y les explica todo lo que está pasando. Mientras habla, ve a la bestia y sale en chinga. Luego de correr un buen rato, se tropieza y pierde sus lentes, también su celular. La bestia casi la agarra, pero ella le toma una foto para despistarlo con el flash de la cámara. Tracy se va corriendo y sube por las escaleras. Mientras está en las escaleras, se queda viendo fijamente con esa cosa. Una alarma empieza a sonar y la bestia se va. Tracy sigue caminando por el lugar. Ahora escucha un ruido. Mientras va caminando de espaldas, la agarran. El que la agarró es Alex. Este sigue escondido en ese lugar desde la noche anterior. Él le explica a Tracy que esa cosa mató a su amigo. También dice que cada que suena la alarma, esa bestia se toma un descanso. La policía llegó al lugar. Se encuentran con el viejo que le cerró las puertas a las chicas. Los policías le empiezan a preguntar si ha escuchado algo raro en ese lugar. Pero el viejo solo les dice que no. Que esa casa está abandonada y los propietarios murieron hace más de 10 años. El dueño de esa casa es el hijo de los fallecidos. Pero el viejo dice que no sabe dónde vive. Tiempo después, el viejo está llamando a un tipo que se llama Bruno. Es el mismo que noqueó a la señora de antes y es el dueño de la casa abandonada. El viejo le dice a Bruno que hay problemas en su casa, que tiene que ir. Volvemos con Tracy y Alex. Esto escucha en el celular de Tracy sonar. Tracy está medio ciega y encima perdió sus lentes así que no puede ir por el celular. Alex decide ir. Mientras este busca el celular, vemos como la bestia también lo está buscando. La bestia encuentra el celular y lo rompe. Alex escucha eso. También escucha a la bestia acercándose y se va corriendo. Mientras corre se tropieza con unas latas. La bestia va de camino al cuarto donde se escondió Alex. Este se esconde debajo de una mesa. Mientras la bestia lo está buscando, Alex agarra una lata. Y la tira para despistar a la bestia. Y le funciona. Vemos como la bestia sale del cuarto. Cuando la bestia se fue, Alex sale y se encuentra con el celular roto. También encuentra los lentes de Tracy. Mientras Alex estaba agarrando los lentes de Tracy, la bestia lo estaba viendo. Ella ve como se va despacito. La bestia agarra un cable y va a buscarlo. Alex llega con Tracy y le entrega los lentes. Luego... Esa cosa empieza a ahogarlo. Tracy en vez de ayudar se va corriendo. Alex quedó bien tieso. F por Alex. Tracy va llegando a la puerta y ve como alguien está entrando. Ella se pone feliz pues piensa que se salvó. Pero esa persona le apunta con un arma. Es Bruno. Tracy le dice a Bruno que solo quiere irse a su casa. Este le sigue apuntando y le dice que retroceda. Luego... Los policías siguen rondando la casa y notan que esta hora está abierta. Deciden entrar. Se llevan un buen rato buscando. El oficial ve un rastro de sangre. Este empieza a pedir refuerzos y por detrás le meten reverendo putazo. Estamos con el oficial. Mientras busca a su compañero, escucha una música al fondo. Cuando llega al lugar de la música, ve una caja musical. Por debajo le jalan las piernas. Esa cosa sale y se le empieza a subir. Ella intenta disparar, pero eso le quita su arma. Intenta apuñalarla, pero ella le agarra la mano. Esa cosa la muerde y le arranca los dedos. Ahora sí la apuñala. La dejo bien tiesa. Ahora estamos en un lugar lleno de velas. Vemos unas bestias pasar. De fondo se escucha la voz de los chicos que le hablaron de las casas abandonadas a Tracy. Ahora vemos una bailarina bien turbia. Volvemos con Tracy. La tienen atada. También al oficial. A Petra le están sacando sangre. Esa misma sangre se la están poniendo a la bestia. Creo que es su medio de alimentación. Tracy le empieza a pedir a Bruno que la deje ir porque ella tiene una familia. Bruno le responde que él también tiene familia y su familia es esa cosa. Vemos esa cosa sin máscara. Y si está bien feo el bro, dale like al video. Esa cosa fea se te aparecerá en la noche. El monstruo se le está acercando a Alex. Este lo apuñala. Creí que Alex estaba tieso. Todos empiezan a dar putazos un buen rato. El monstruo sigue en el piso. Bruno al ver que no tiene escapatoria sale corriendo de ahí. El oficial va a buscarlo. Y arriba se siguen dando putazos estos dos. El oficial saca una pistola. Y le da reverendo headshot a Bruno. Alex libera a Tracy y también se van. La bestia logra sacarse la varilla que le enterraron. Los chicos están a punto de escapar. Pero ven que la bestia se está acercando. La bestia ve a Bruno bien tieso. Y se pone sentimental. Tracy y Alex salen corriendo. El oficial se queda a enfrentarse con esa cosa. Aunque pudo salir corriendo también. El oficial le va a disparar. Pero se da cuenta de que se quedó sin balas. La bestia lo agarra y le mocha la mano. Los chicos solo escuchan el grito del oficial. Y salen corriendo. Vemos al oficial bien tieso. Y la mano de él en el piso. F por el oficial. Luego de matar al oficial. La bestia se pone a buscar a los chicos. Encuentra a Tracy. Esta sale corriendo. La pobre no tiene por donde escapar. La bestia se le está acercando. Por detrás Alex intenta atacar a la bestia. Pero esta se da cuenta. Ahora empieza a ahorcarlo. Le va a dar con el hacha. Pero Tracy le lastima la herida que le hicieron con la varilla. La bestia suelta su hacha. Y le da varios putazos a Tracy. Alex agarra el hacha. Y se la entierra en la cabeza. Ahora suena la alarma. Y la bestia como puede se empieza a arrastrar. Para ir a apagarla. Pero la pobre está demasiado débil. Porque con reverendo hachazo quien no. Y queda bien tiesa. Mientras Tracy está escapando con Alex. Mira a la bestia en el piso. Pero luego ve a Alex con el hacha enterrada en la cabeza. Y ahora no hay nada. Ella se pone a llorar y se va retrocediendo. Algo la agarra por detrás. Despierta atada. Ve como le están sacando sangre. Llega la bestia y le da reverendo hachazo. Moraleja nunca te metas a un edificio abandonado. También recuerden descargar el juego con el link en la descripción. Para que más patrocinadores vengan al canal. Da like. Suscríbete activando la campanita. Y no olvides cepillarte antes de dormir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!